¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores El día viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que te amaneció Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo deseamos felicidades El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la vida del bautismo cantaron los ruiseñores El día viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate querido Jorge, mira ya estamos aquí ¿Tras uno por el santo de Gil? ¡Gil! 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 Buenas tardes a todos, profesor Jorge Los amigos así como tú, como yo de toda la vida Que nunca se olvidan, están aquí Por dos motivos especiales Uno por tu onomástico Y bueno, otro por el camino que estás trazando Y en el cual todos tenemos que llegar en algún momento Sí, muchas felicidades Disfruto este momento por tu onomástico Ya sé que por el otro lado un poco de nostalgia Pero todos estamos en esa línea, profesor Gracias por los advenidos sembrando La herencia que he dejado en los amigos, en los estudiantes En la gente de Casma en el futuro del país Muchas felicidades y lo decimos cantando ¿Lo puedes voltear la torre un poquito? Ay Bajo el poquito, no Un rato le puedes coger bajo al vicar